Bueno, todo el mundo tiene trabajo. Mucha gente tiene trabajo. Pero más que nada es que estamos ya en escasez de empleados. Los latinos han hecho que este país crezca por los últimos 40 años, a pesar de que los americanos nacidos aquí no han tenido hijos. Tienen una tasa de natalidad muy baja. Para crecer un PIB, para crecer un GDP, necesitas una tasa de natalidad alta para tener muchos más trabajadores. Los inmigrantes latinos han venido a llenar ese vacío y por eso seguimos creciendo. Ahora no hay inmigración y ese es un grave problema para Estados Unidos. A pesar de que la retórica que ustedes oyen en las noticias diga lo contrario. Estos son números oficiales de Estados Unidos. Necesitamos más inmigrantes. Y al parar la inmigración, ¿sufren las industrias? Muchísimo. Tú y yo conocemos gente e industrias que están sufriendo tremendamente con granjeros en el medio oeste o en el medio del país que están diciendo, esta granja pertenecía a mis bisabuelos y ahora no tengo gente que me la trabaje y la voy a perder. O gente en fábricas de empacado de carnes o las viñedos en el norte de California. Y aún a nivel de ingenieros, esas visas se han cortado. Y tú sabes que una cantidad inmensa de ingenieros vienen de México, del país. También esas visas se han cortado. O sea, es a nivel trabajador y es también a nivel oficinista y a nivel científico y a todos los niveles. Y realmente cuando para la inmigración, no solamente sufren empresas que se dedican a los latinos en este caso, sino todas las otras empresas. Porque tú vas a un Target, un Walmart o vas a cualquier sitio que da tipo de servicios o que vende y tú notas la población que está consumiendo. La mayoría son latinos. Exacto. Y si no hay refreshment, nueva gente, entonces todos van a sufrir. Y por otro lado, la comunidad que vamos a decir no sea latina, anglo, no crece. Entonces la economía se detiene. O sea, es un suicidio político. Solamente es un sofisma, you know, de lo que quieras llamarle. Pero no, no, no existe. Es exactamente la medida que ataca a la economía. Y ellos lo están vendiendo como si fuera la medida que ayuda a la economía. Y no es cierto. Es al revés. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Una de las maneras en las que nosotros promovemos esta información son con conversaciones uno a uno con los CEOs, con los jefes de las grandes compañías. Entonces, el jefe de Walmart, el CEO de Walmart, nos dijo a nosotros que el 92% del crecimiento, no de todas las ventas, pero del crecimiento de las ventas, vienen de los latinos. De Walmart, viene de los latinos. Como él dice, si yo estoy viendo que el presidente está acabando la comunidad que son mis clientes, que son mis trabajadores, que son mis proveedores, ¿cómo crees que yo voy a reaccionar? Por eso los CEOs de las grandes compañías han escrito cartas, despliegues completos en el New York Times diciendo, señor presidente, por favor, deje de atacar a la inmigración. Eso es nuestro pan de cada día. Ana, esta conversación es fascinante, porque nosotros como inmigrantes sentimos la injusticia y la incomprensión, a veces hasta de otros latinos que dicen, no, ya somos muchos y están totalmente equivocados. Necesitamos más para poder crecer. Evidentemente, respetando las leyes de este país, que son formidables. No podemos venir y, you know, desbarrancar todo, ¿no es cierto? Ok. So, reading the report, in the foreword of the report, the first paragraph says something that I find fascinating. Do you have it? Do you want to read it? Absolutamente, me encanta. So, Latinos are the most American group. We have been part of the American history for nearly 500 years, beginning when Spanish speakers established the oldest state and city, actually, in the United States, San Juan, Puerto Rico. Nearly 200 years ago, vaqueros, in Spanish, cowboys, right, in the American West, began to teach English non-speaking cowboys how to form a lazo, lazo, from their lariat, larriata, and rope cattle astrid a Mustang, mesteño. So, the most American industry, which is the cowboy industry, actually comes from Mexicans. That's amazing. It is amazing. And, Fernando, nosotros estamos ahorita en Los Ángeles. Para llegar aquí, pasé por La Ciénega, por Sepúlveda Avenue, por La Brea, también pasé por Pico, y llegué acá. Ah, es que esta ciudad y este estado y la mayoría de los estados tienen todos nombres en español porque eran o parte de México o parte de la Nueva España cuando todavía no existía México. Entonces, tienes Nevada, nada más imagínate los nombres de los estados, Nevada, Texas, que quiere decir Tile en español, en español de México, Florida, Montana, California, Arizona, Atlanta, Nuevo México. O sea, por favor, digo, es que quien no quiera verlo es porque está ciego, porque no nos regalaron los nombres de las cosas por buenas gentes. Es que nosotros éramos los dueños de… UCLA fue fundado por un latino. Beverly Hills pertenecía a un latino. Esto era México. Nosotros somos los más americanos que existen. Nuestros antepasados llegaron aquí mucho antes de que llegaran los ingleses y los franceses. Mucho antes. That's so amazing. Me encanta escuchar eso porque una de las cosas que estamos viviendo ahora es la percepción que esta es una cultura de blancos, vamos a llamarle así, y que el miedo que ha puesto a un presidente que tenemos ahora es justamente porque los anglos decían, no, este es nuestro país y la migración nos está quitando las raíces culturales que nosotros tenemos, nos está afectando. So, this president is the last opportunity that we have to save our culture. That's what, you know, that's what they say. That's what they're saying. But that's a misconception of reality. Totalmente. Uno de los muchos estudios que hacemos es una encuesta que hacemos regularmente con 2,000 no latinos alrededor del país diciendo, ¿qué opinas de los latinos? Y lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez que un no latino conoce a un latino cercanamente, ya sea que una de sus familiares se casó con un latino o un empleado muy cercano que lleva mucho tiempo con ellos o algún amigo de la universidad, la percepción de los latinos cambia al 100%. En la misma encuesta dos años antes, un señor que no conocía a un latino en Kansas, conoce a un latino y dice, ay, no, pues ya me di cuenta que son bien diferentes. No, pues claro, el problema es que hay estados en los que no hay latinos y ellos se creen la retórica. Esos son los estados que están votando por Trump. Claro. ¿No? Los que se creen la retórica de lo que es un latino, porque cualquier gente, eso es lo que dicen nuestras estadísticas, cuando la gente se encuentra con la realidad de lo que somos, que somos una maravilla de veras, cambia completamente la percepción. Right. O sea, es el prejuicio. Exacto. Y la ignorancia. Exacto. Bueno, el prejuicio recae en la ignorancia. Exacto. La ignorancia básicamente es el origen de muchos problemas, de muchas debilidades y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Fernando, ¿te puedo decir una cosa de este tema? Los Estados Unidos prosperó en los últimos 200 años con este nacionalismo que les ayudó mucho y que fue bueno porque creó un amor a un patriótico muy fuerte. El downside of it, el problema con ese concepto es que fueron muy adentro de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países en los que menos se habla un segundo idioma. Estados Unidos es uno de los países en los que menos viajan. Entonces, cuando tienes esta mentalidad, la gente del exterior es alguien muy extraño, da miedo, la gente diferente. Es un invasor. Es un invasor. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta con la actitud que tienen con los inmigrantes. Pero es realmente neurótico porque, de hecho, el éxito de este país son los inmigrantes. Exacto. Es una contradicción. Entonces, es una contradicción fuertísima. Correcto. Ahora, en tu reporte hay unos values que representan a los latinos. ¿Qué values encontraron que son los que nos representan? Mira, el primero es la ética de trabajo. Espectacular. La forma, de hecho, lo vas a ver en mi reporte, cuando el 54% de todos los no latinos en este país están empleados, nosotros el 63%. Y esta productividad viene, no nada más de que trabajamos más, sino trabajamos más productivamente. ¿Cuántas gentes no conoces que tienen tres trabajos? O que tienen dos trabajos y se voluntarían en otro. O la señora que no trabaja. Tres trabajos. Sí. Y por 20 años. Por 20 años y 30 y 40. El otro día fui a un restaurante aquí en el Valle de San Fernando, un señor lindísimo. Y entonces ya le echamos la cotorrea, la conversación y mira, es conmovedor. El señor tiene tres trabajos, hace creo que 10 años, ya tiene a su último hijo en la universidad. Exacto. Es una cosa inspiradora, increíble. Y de esos hay muchos. Evidentemente, nada es perfecto y tenemos también personas que no representan la mayoría y que están haciendo cosas indebidas. Pero no es cuestión de raza, es cuestión de problema en general en un país como este. ¿No es cierto? Totalmente. Y también te lo digo, que no está en el estudio, pero que lo puedes googlear. Los latinos tenemos el índice de criminalidad más bajo, junto con los asiáticos. Interesante. Entonces, sí hay, pero son mucho más pocos que en otras comunidades. ¿Y qué otro valor describe a la comunidad latina que encontraron en tu estudio? Mira, la otra es el sentido del deber. Tú le dices a un latino, ven mañana a las 6. No tienes que tener ni su teléfono porque se presenta a trabajar. La nana de tus chavos. El ingeniero que está estudiando aquí, está trabajando aquí porque le dieron un permiso de express en Silicon Valley. Los papás de niños. Son increíbles. Los maestros de escuelas públicas te dicen, es que los papás de estos niños son increíblemente dedicados. Están aquí para voluntariarse, pero también están aquí para corregir a sus hijos, para respaldar al maestro cuando hay un reclamo, un regaño, un castigo. Esta parte del sentido del deber es muy, muy marcado en nuestra comunidad. Los braceros, los que están en el campo recogiendo las cosechas. Totalmente. Es un trabajo tan difícil. Increíble. Ahora, otra cosa que yo he experimentado aquí en este podcast es las historias de empresarios que sin tener nada, a veces ni educación ni acceso a capital, tienen unas historias de éxito increíble. Que eso representa también el espíritu de lucha, de empuje y de dinamismo que tenemos los hispanos. Exacto, Fernando. Hay una cosa que nosotros siempre hemos tenido, que es el tomar riesgos. Para empezar, los inmigrantes lo tienen naturalmente, ¿no? O sea, los inmigrantes dejamos todo en nuestros países para venir acá. Entonces, contrario a lo que se dice, realmente lo mejor se viene para acá. Y no estoy, amo a mi país y amo a toda la gente que se quedó ahí atrás. Pero la verdad, la verdad es que tienes que tener un gran sentido del riesgo, un gran sentido del optimismo, una confianza en ti mismo, que te vas a ir a un lugar en el que no habla el idioma, en el que no está tu comida, en el que no está tu familia, y vas a hacer algo de eso. Entonces, de entrada, el inmigrante latino es sumamente poderoso en ese sentido. Claro. También, como decía, es muy optimista, ¿no? Porque vemos las cosas bien, vemos las cosas que se presentan mejor en este país. También tenemos esta parte de creatividad. Como no nos abren la puerta en esta compañía, ni tampoco en la otra, pues nosotros vamos a crear nuestra propia compañía, con ideas nuevas que le van a hacer la competencia a esa compañía que no nos deja entrar. Entonces, es una combinación de factores en los que somos, y como te puedes dar cuenta en el reporte, pero también en otros reportes que hemos hecho, el 84% de todos los nuevos negocios en Estados Unidos son fundados por latinos. De los nuevos pequeños negocios. De los nuevos pequeños negocios. Increíble. Que es increíble. Que es la razón de este podcast. Cuando yo leía eso, decía, oh my God, we have to address these issues, because that's amazing. Exacto. Gracias. Ah ah ah. Ah ah. Gracias.